Hola que tal, muy buenos días para todos bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy, en el video de hoy quiero hablarles acerca de algunas noticias clave que se están dando en el mercado cripto, que se las comparto a través de la fuente, utilizo la fuente de Coindesk y es Michael Saylor, el director de MicroStrategy, uno de los más acérrimos defensores de las inversiones en el mundo cripto, está utilizando a su micro fondo, a su gran fondo de inversión para vender 500 millones de acciones de compañías que tienen la bolsa de valores para poder comprar 500 millones de dólares más en bitcoin y hacer esa adquisición en el menor tiempo posible, esto fue publicado el día de hoy, a las 10 de la mañana, hace 8 minutos fue actualizada esta noticia que fue publicada el 9 de septiembre, como lo vemos aquí, entonces esto ya es una confirmación, Michael Saylor a través de su fondo MicroStrategy va a realizar una inversión de otros 500 millones de dólares recordemos que esta es una de las compañías que más inversiones tiene en bitcoin, para él el bitcoin es realmente un almacén de valor y es un refugio de valor en estos momentos de tanta incertidumbre en el mercado cripto y lo ha dicho así en reiteradas ocasiones, les dejo el enlace en la descripción del video para que lo revisen, para que lo miren y se informen completamente y las noticias de este tipo impactan notoriamente en el precio de bitcoin porque es un respaldo que se le da sobre todo al mayor activo en el mundo cripto que es el bitcoin, fuera de serie, es fuera de categoría, es la única blockchain real que existe y que es totalmente descentralizada, aquí no hay nadie que esté administrándola, de ahí para abajo todas esas blockchains pues tienen una empresa, un director, una persona que toma las decisiones y pueden ser susceptibles de equivocarse, mientras que la blockchain per se se regula a sí misma, entonces eso es lo que la hace muy interesante y entonces aquí ya vemos como del viernes a hoy el precio tuvo un repunte que lo vemos acá en TradingView si lo vemos acá por días para que sea más más sencillo de ver en la temporalidad de un día podemos ver como como si se manifestó esta noticia desde el día viernes, aquí se nota clarísimo el aumento aquí vemos el 9 de septiembre, miren el repunte que tuvo esta noticia, un 18.54% entonces esta es una noticia bullish que nos permite ver como a nivel empresarial este tipo de noticias marcan un antes y un después, 18.30% para ser precisos, subió el bitcoin con solo esa noticia de que Michael Saylor y MicroStrategy van a comprar otros 500 millones de dólares en bitcoin y de esta manera hacen que el mercado se jale y se vaya hacia arriba y en el día de hoy ha subido un 3.33% en la semana subió un 12% y esto solo lo puede hacer el bitcoin esto es la única cripto que realmente puede jalar el mercado de esa manera tan dramática pero ahí hay algunos beneficiados como se los he dicho si aprendemos a movernos como se mueven las ballenas podemos sacarles algunos beneficios al mercado y lo podemos hacer de esta manera, miren por ejemplo solo lo que nos quepa en la pantalla vamos hasta DAI, si miramos aquí en el récord de la semana hay monedas que se han comportado muy bien como lo es Solana una de mis favoritas y que está en mi portafolio, Cardano que es la gran la gran cripto que muchos están desacreditando y desvalorizando y no le están dando el verdadero potencial que tiene, Polygonmatic aquí vemos a Polkadot y todo su ecosistema podemos ver también a B&B entonces este tipo de movimientos nos permite ver con qué criptos podemos trabajar y armar nuestro portfolio de una manera bastante segura y teniendo la premisa que son proyectos serios que son proyectos estables que son proyectos que no van a desaparecer en una línea de tiempo y que llegaron para quedarse el resto MemeCoin, MemeCoin manipulada por la banca mundial Stablecoin, Stablecoin, Stablecoin entonces esto es lo que quería contarles así muy rápidamente de lo que está haciendo Michael Saylor y MicroStrategy que redunda en un movimiento en el mercado y lo vemos en la gráfica, las gráficas no mienten, los números no mienten y esto es lo que vale la pena prestarle la atención estos son fundamentales, grandes desencuentra que un fundamental como este mueve la gráfica y de nada sirve todos los análisis técnicos que hagan y las todos los indicadores que usted le ponga a una gráfica solo nos está mostrando el comportamiento de lo que ya pasó y ahí es importante tener en cuenta que pues si, es importante conocer el pasado y la historia claro que es importante, no estoy diciendo que no lo sea pero estoy diciendo que lo más importante es saber qué va a pasar después de la siguiente vela que vemos aquí en la gráfica y hay medios con los que podemos saber eso y se los he contado en el canal en los vídeos que les recomiendo o les sugiero que vean ustedes ponen aquí en el buscador del canal ponen dentro de vídeos ballenas y ahí van a encontrar información de mucho valor piensa y actúa como una ballena de bitcoin por qué cae tanto el mercado cripto qué pasa con bitcoin estos tres vídeos explican muy bien a lo que me estoy refiriendo en este momento a todos ustedes muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima